En este mundo de asfalto, acá no hay feudos ni rey Nuestras carrozas de fuego, son las que imponen la ley Por la ruta al infierno, así es por donde voy Soy el mismísimo diablo, dispuesto a entrar en acción Soy el mismísimo demonio, cuando enciendo el motor Hola, hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto compartir este programa 607 de Rojo 7000 Y recién llegados de Villa Gesell, ya que estuvimos en el predio municipal Acompañando a los amigos de ASAU Con la realización de la segunda fecha de este 2022 De las categorías Safari 4x4 y Areneros 1300 Pero, nos quedó pendiente de la semana anterior Las finales de la Monomarca Fiat y del Turismo Especial de la Costa Que se corrieron en el Autódromo de la Ciudad de Dolores Vamos a compartir, a partir de este momento, junto a Alberto Espoñardi Lo que fueron las finales de titular e invitados De la categoría Monomarca Fiat Final de invitados de Monomarca Fiat Tercera fecha en el Autódromo Municipal de Dolores Se larga esta final con Matías Viñó adelante Nahuel Madina en segundo lugar Tito Besprini, Esteban Bufagni, Abel Raposo Y el resto de los protagonistas Ahí también lo vemos a Alejandro Murcia Largada, prolija por adentro Ahí vemos a Tomás Massa también En la punta, Matías Viñó Segundo, Tito Besprini Nahuel Madina tercero Cuarto, Esteban Bufagni Por afuera, en esta imagen, vemos a Leo Fuente Nos subimos a la cámara on-board de Leo Fuente Lo supera a Damian Giacinto Y se va en busca del currón amplio dolorense Leo Fuente que lleva cámara on-board La punta, controlada por Matías Viñó Cerca, Tito Besprini Nahuel Madina, Esteban Bufagni, Abel Raposo Y el resto de los protagonistas que pasan por la chicana Y ahora nos subimos al auto del campeón El de Nacho Espíndola Trompo solo de Damian Giacinto Lo esquiva Nacho por el pasto Baja un cambio Y sigue en competencia La punta La diferencia que ha hecho Matías Viñó Adelante Segundo, Nahuel Madina Tito Besprini en pelea ahora con Esteban Bufagni Más atrás Abel Raposo Y el resto de los protagonistas Cuando Ahí pasa Nacho Espíndola Que había perdido varias posiciones Y ahora Nos subimos nuevamente al auto de Leo Fuente Por afuera Mariano Benvenuto Adelante Toma Más Y ahora vemos de afuera ¿Qué va a pasar? A la par en el currón amplio de Dolores Por adentro Y va a estar Mariano Benvenuto Por afuera Leo Fuente Y vamos a ver lo que va a pasar Lo vemos de adentro del auto de Leo Adelante trompo de Facundo Otero Flores Ahí está Tomás Maza Y por esta acción iba a ser excluido Leo Fuente de la competencia Por el toque a Benvenuto ¿Qué va a pasar después? Matías Viñó ve la bandera amarilla Y un auto asistiendo a Mariano Benvenuto Cree que hay auto de seguridad Levanta Pero él solo levanta Porque el resto sigue acelerando Los propios hizo Nahuel Madina Tito Besprin Y ahí cuando se da cuenta Sigue acelerando Matías Viñó Y ahí pierde la punta Nos subimos nuevamente al auto De Nacho Espíndola Vemos qué pasa Toque con Esteban Bufagni Una pena se entra de costado Al currón del distribuidor Bufagni Y se toca con Nacho Espíndola La punta ya controlada por Nahuel Madina Cuando se cae a la tierra Matías Viñó Y aprovecha Tito Besprin Para llegar al segundo lugar No iba a dejar la punta Nahuel Madina hasta el final Vemos qué pasa Dentro del auto de Nacho Espíndola Se cae a la tierra Esteban Bufagni Y lo supera Nacho en esta acción Y acá Matías Viñó Recupera el segundo lugar A expensas de Tito Besprin Gana Nahuel Madina Segundo quedó Matías Viñó Fue tercero Carlos Besprin Cuarto Gabriel Raposo Quinto Alejandro Murcia Sexto Diego Petra Antonio Séptimo Nacho Espíndola Octavo Emiliano Clerc Noveno Facundo Otero Flores Y décimo fue Maxi Paredes Bandera cuadros Para el ganador Nahuel Madina Podio de la de invitados Para Nahuel Madina Matías Viñó Y Carlos Tito Besprin Final titulares de la monomarca Fiat En el autódromo de Dolores Vamos a ver qué pasa en la largada Lo vemos desde el auto de Leo Fuente Manejado por Valerio Tenaglia Semi trompo de Tomás Massa De Nahuel Madina Trompo total de Tito Besprin Y también sale para adentro Diego Petra Antonio Lo vemos ahora Con la cámara on board De Nacho Espíndola Ahí veíamos esta escaramuza en la largada Que posibilita que Nahuel Madina Tome la punta Y Nacho Espíndola Quede segundo Luego de que varios pilotos Perdieran la oportunidad Que largaban adelante Vamos en el auto De Valerio Tenaglia Lo supera a Tomás Massa Y ahora lo vemos desde afuera Esta acción Desde aquí Donde toma el tercer lugar Valerio Tenaglia Y aprovecha Raposo, Bufagni Y también Matías Viñó Todos lo superan a Tomás Massa Valerio Tenaglia lo supera A Nacho Espíndola Queda segundo Y ahora va a venir una linda lucha Entre Nahuel Madina Y Valerio Tenaglia Sobre el final de competencia Pasa por la chicana De los pilotos De la monomarca Fiat Ahí vemos a Kevin Karam Alejandro Murcia Alguno de ellos Y fíjese Que pasa allá atrás A su izquierda Toque Con Mariano Benvenuto Se lo lleva puesto A Kevin Karam Quedan ahí En el pasto Con esta acción Va a ser excluido Mariano Benvenuto De la competencia Y el auto muy roto Para ambos protagonistas De la monomarca Fiat Una pena lo que ha pasado ahí Vamos en el auto De Valerio Tenaglia Quedan ahí Bien Una de las maniobras entre Nahuel Madini y Valerio Tenaglia que se respetaron así, felicitaciones a ambos protagonistas de esta final, que pelearon sobre el final de competencia de esta manera. Y acá vemos cuando Matías Viñó lo supera a Nacho Espíndola para acceder al tercer escalón del podio y así va a quedar la clasificación de esta final. Ganó Nahuel Madina, gran fin de semana para él ganando las dos competencias. Segundo quedó Valerio Tenaglia, fue tercero Matías Viñó, cuarto en definitiva Nacho Espíndola, quinto Tomás Massa, sexto Esteban Bufagni, séptimo Diego Petr Antonio, octavo Carlos Vesprini, noveno Abel Raposo. El podio con Nahuel Madina, Valerio Tenaglia y Matías Viñó. Qué fin de semana para Nahuel Madina, realmente se llevó dos finales espectaculares con un auto bárbaro bien a punto, realmente pudo superar todos los escollos y controlar a sus más inmediatos perseguidores. Así que felicitaciones para Nahuel, para todo su equipo que realmente tuvieron un fin de semana soñado en la monomarca Fiat en el Autódromo de Dolores. Nos queda pendiente para el próximo bloque lo que dejaron las finales del turismo especial de la costa. Grally Fair ahora es Biancocino Repuestos, como siempre con las mejores marcas, el mejor precio y la mejor atención. Repuesto de motores para vehículos nacionales, asiáticos e importados. Incorporamos toda la línea de motores pesados Cummins, Mercedes-Benz, Perkins, Deus, Ibeco y más. Ahora todo en un solo lugar. Pedidos y envíos al 2235-023-110. Biancocino Repuestos, México, Esquina Brown, Mar del Plata. MAC, Carpintería de Aluminio de Alta Prestación. Brindamos confianza a nuestros clientes, ofreciendo respaldo en la calidad de nuestro trabajo y materiales. Grupo MAC, Aluminio de BH y PVC, 223-671-4815. Victoriano Montes, 2850, Mar del Plata. Corralón Los Horneros, siempre con la mejor atención y el precio que te conviene. Por eso cuidamos cada detalle y nos ocupamos de que tu compra llegue cuando lo necesitas. Corralón Los Horneros, de los cimientos al techo, todo. Miguel Orni, único servicio oficial Karcher. Todos los modelos en nuestro local, venta, reparación y stock permanente de repuestos y accesorios. Miguel Orni, Eskarcher en el Mar del Plata. Avenida Champagnat, 2464. Tecnotapas, tecnología e innovación en rectificación de motores y tapas de cilindro. Nacionales, importados y agroindustriales, siguiendo normas de fábrica. Tecnotapas, más de 30 años nos avalan confianza, seriedad y rapidez con tecnología de última generación. 11 de septiembre, 6027, Mar del Plata. Tencor Distribuciones, todas las marcas. Correas Polibay sincrónicas, rulemanes de rueda, kit de distribución, bombas de agua. Distribuidor oficial, Marcedino Heliodino. Envíos a la zona, Tencor, Olavarría 253 Dolores. Iturrarte, automotores nuevos y amplio stock de usados garantidos. Atención personalizada en Mar del Plata y zona. Gestoría propia, Avenida Luro 7098. Quien pasó por nuestra vida y dejó luz, ha de resplandecer en nuestras almas para toda la eternidad. Cepelios Paz, con el respaldo de Bocha San Pietro. Tres direcciones para tu comodidad. Atención especial a obras sociales. PAMI sin cargo. Cepelios Paz, 223-4-177-123. Desayuno, almuerzo, cena en un lugar privilegiado. Punta Marina, excelencia en gastronomía. Punta Marina, tu lugar. Independencia y la costa. Momento de compartir el turismo especial de la costa en este segundo bloque de Rojo 7000. Con dos ganadores jóvenes, como Kevin Baigorria en su tercera carrera en la categoría. Y Joaquín Cortina, que no había podido estar este año presente. Bueno, lo hizo ganando en el Autódromo de Dolores. Vamos a compartir junto a Alberto Espoñardi lo que fueron estas finales del TCC en Dolores. Turismo especial de la costa, tercera fecha en el Autódromo Municipal de Dolores. Ahí va don Raúl Cunqueiro, siempre vigente en la categoría TCC. Y acá vemos el pelotón con Kevin Baigorria y con Joaquín Cortina largando en primera fila. Ambos iban a ser grandes protagonistas de este fin de semana en Dolores. Largada de la categoría, vamos a ver qué pasa en el inicio nomás de esta competencia. Fíjese, hay un toque de Mariano Calamante Arigliani y también se lo lleva puesto Carlos Climente. Lo vemos con cámara on board. En el auto de Julio López, el incidente en la largada. Del TCC, que dejaba afuera varios protagonistas. Uno de ellos, Mariano Calamante, que va a ser excluido por esta acción. Kevin Baigorria tomando la punta. Joaquín Cortina segundo. Mario Alberguini tercero. Julio López cuarto. Más atrás, Juan Pivillanueva. Marcio Cunqueiro. Y el resto de los protagonistas del TCC con sus vehículos muy bien presentados. Para destacar en cada una de las unidades. Ahí va Mariano Calamante, que sale de ese trompo. Quiere recuperar. Y ahí lo vemos a Carlos Climente, que llegaba puntero del campeonato a Dolores. Leo Pedrero lo supera a Ricardo Luciano. Y vamos a ver qué pasa atrás. En la S rápida de Dolores. Lo toca levemente Carlos Climente a Ricardo Luciano. Pero levanta a Carlos Climente para que ingrese Ricardo Luciano y no pierda la posición. Así quedaba el auto del piloto de Balcarce. Con la cola destruida. Pero podía seguir en competencia Ricardo Luciano. Mariano Calamante, que lo supera a Leo Pedrero. Pero, bueno, esto pasaba en competencia. Va a ser excluido de la carrera. Igual intentaba llegar al podio Marianito Calamante. Auto de seguridad. Se neutraliza la competencia. Kevin Baigorria debe levantar. Lo mismo va a hacer Joaquín Cortina. ¿Por qué? Porque el auto de Julio López entró en tropo y quedó en una situación complicada. Lo tienen que sacar de ese lugar y va a ingresar el auto de seguridad. Se relanza la competencia. Kevin Baigorria adelante. Joaquín Cortina. Alberguini en el tercer lugar. Más atrás Mariano Calamante. Y el resto de los protagonistas del TCC. Bandera verde para esta final de titulares. Y prácticamente no va a tener inconvenientes de Kevin Baigorria de ganar esta final. Entra pasado. Mario Alberguini lo supera. Leo Pedrero. Y atrás va a ser lo propio Mariano Calamante. A ver si logra. Si lo logra superar a su coterráneo. Gana Kevin Baigorria esta final. Segundo Joaquín Cortina. Tercero fue Leo Pedrero. Tras la exclusión de Mariano Calamante. Cuarto quedó Marcio Conqueiro. Quinto Juan Pivillanueva. Sexto en definitiva Mario Alberguini. Séptimo Ricardo Luciano. Octavo Luis Redondo. Noveno Raúl Conquero. Y décimo Julio López. Se abraza Kevin Baigorria con su papá Oscar. La alegría de este triunfo. En Dolores en el TCC. Vamos a la final de invitados. Larga Adriano Ubiña en el auto de Ricardo Luciano. Sale del sector de boxes. Hace lo propio también Ariel Ianni en el de Valcarce. Atrás nos vemos a los tan bendinos Juanquín Cortina. Para esta final. Y nosotros vamos a ir con cámara on board en Leo Pedrero. La largada de la final de invitados. Ante la mirada atenta de Jorge Pierini. Uno de los comisarios deportivos de esta jornada. Se produce la largada. Adriano Ubiña por adentro. Mario Alberguini por afuera. No iba a tener inconvenientes Adriano Ubiña de tomar la punta. El experimentado piloto. Y ya haciendo diferencias en los primeros metros de competencia. Segundo Mariano Calamante. Tercero Alberguini. Cuarto Joaquín Cortina. Quinto Kevin Baigorria. Más atrás Ariel Ianni. Juan Pivillanueva. Julio López. Y Leo Pedrero. Que va a superarlo. Va a intentar superarlo. A Julio López por afuera en el retome. Ya las diferencias eran importantes. De Adriano Ubiña con el resto. Con Calamante. Con Alberguini. Con Cortina. Hay Julio López que se hace ancho en la chicana. Leo Pedrero que estaba en la lucha. Con Carlos Climente que no tuvo un rendimiento adecuado el fin de semana en Dolores. La alegría de Ubiña no iba a durar mucho. Mientras más adelante lamentablemente se rompía la caja. Y tenía que abandonar el piloto de Mar de Junto y Mar del Plata. Vemos allá el trompo de Julio López. Y precisamente lo vemos ahora con la cámara on board de Leo Pedrero. Ahí veíamos el trompo de Julio López en el retome de Dolores. Acá abandona a Adriano Ubiña por inconvenientes en la caja. Con el auto de Ricardo Luciano. Y ahí prácticamente el camino abierto para Joaquín Cortina. Va a pasar esto en la S rápida. Trompo solito y solo de Mariano Calvante. Y fíjense cómo va a aparecer también ahora Mario Alberghini. Los dos hacen el trompo en ese sector. Y acá queda el camino abierto para Joaquín Cortina en ganar esta competencia. Primera vez que participa en el año Joaquín. Y triunfo para él. Muy meritorio también. Segundo Kevin Baigorria. Y lo vemos detrás de Ariel Iani. Luego lo iba a superar. Kevin Baigorria está. Lo superó en la curva de distribuidor. Ariel Iani prácticamente debe quedar definido el podio. Lo gana Joaquín Cortina. Segundo Kevin Baigorria. Tercero Ariel Iani. Cuarto Mario Alberghini. Quinto quedó Juan Pivillanueva. Sexto fue Mariano Calamante. Séptimo Carlos Climente. Octavo Leo Pedrero. Y noveno Marcio Cunqueiro. Con las imágenes del turismo especial de la costa. Damos por terminado el capítulo del automovilismo zonal. En el Miguel Atauri de Dolores. En el próximo bloque vamos a comenzar con el desarrollo de lo sucedido el fin de semana. Con las categorías Safari 4x4 y Areneros en Villa Gese. Lubritécnica Atlántica. Con más de 20 años asesorando a sus clientes en materia de lubricación. Brindando productos de última tecnología y calidad. Representantes de Patriot Power, Zepsei y Valvoline. Distribuyendo las mejores marcas del rubro con envíos a todo el país. Presentamos la nueva tecnología de filtrado y purificación diésel. Ecofilter Argentina. Sistema innovador que permite usar gasoil común en inyección electrónica con un gran ahorro de dinero. Lubritécnica Atlántica. Teodoro Bronzini. 2095 Mar del Plata. Peumar Mar del Plata. Repuestos Peugeot y Citroën. Originales y alternativos. Stock permanente, envíos a todo el país y máxima rapidez de entrega. Cotizaciones por WhatsApp al 223 5 400 320. Peumar. Colón 5801 Mar del Plata. Frenosol. Especialistas en frenos. Línea liviana y pesada. Marcas líderes. Venta y despachos diarios a todo el país. Consultas y pedidos al WhatsApp 223 6 924 972. Seguinos en Facebook e Instagram. Victoriano Montes 2455 Mar del Plata. Mario Cipollione. Repuestos automotor para todas las marcas. Tren delantero, motor, encendido, baterías, lubricantes y accesorios. Consultas y pedidos al WhatsApp 223 6 225 058. Mario Cipollione. Avenida Jara y Castelli. En competición, los profesionales cambian de marca. Los usuarios de Chevrolet saben que en Mar del Plata y Zona, quien sigue ofreciendo calidad y servicio es Mario Musi. Una trayectoria con la marca. Para su mejor atención, tarjetas de débito y crédito. Avenida Colón 6415. Mecánica Martín. Cambio de aceite, filtros, distribución, embrague, mecánica en general para todas las marcas. Teléfono 2236 430 933. Padre Duto 20 Mar del Plata. Estudio Contable Impositivo. Contadores públicos. Roberto Emilio López. Mariano Federico López. 3 de febrero, 4070. Mar del Plata. Las entrevistas de Rojo 7000 se realizan en Motorvir, el lugar fierrero por excelencia en Mar del Plata. Hernán te espera para terminar la tarde en San Martín, casi San Juan. Último tramo de Rojo 7000 y por razones de espacio vamos a compartir lo que fue una recorrida por los boxes y además vamos a revivir lo que fueron las tres pre-finales de Areneros 1300. Predio Municipal de Villa Gesell, Safari y Areneros para la segunda presentación del año y esto pasaba temprano. La niebla que se hizo presente en todo el sudeste bonaerense y acá en Villa Gesell lo que hizo fue retrasar el inicio de la actividad porque no se puede competir con esta niebla. En hora del mediodía se disipó y se pudo concretar las pre-finales. Sabemos el sector de boxes, ahora el auto de Mariano Pascual, el de Miramar, el de Jorge Lescano, al lado el de Gabriel Boucio. Vemos al auto Andrés Fuentes, muy bien presentado como cada fecha del Safari, el piloto de Buenos Aires con el motor Chevrolet que lo vemos en detalle en la clase 1. El de la República del Coyunco, Javier Vicente, acá lo vemos ahí listo. Franco Duvancet, el piloto de Mar del Plata también por la categoría Areneros. Germán Botán, un legendario del Safari con su vehículo motor Dodge, ahí lo vemos, ahí lo tenemos al auto del Safari. Y mirá qué dupla, Cristian Rechimuzzi, Diego Bono, los de Mar del Plata listos para otro compromiso. Carlos Valo y Leo Carpineta dialogando antes de que comience la actividad con la revista de Rojo 7000. Todos, Walter Lucero también mirándola en este caso. Y el comisario deportivo Ernesto Morales en la charla que tiene previo con los protagonistas, con cada sector, con los pilotos, para explicar las circunstancias del circuito que ya lo vamos a ver, que lamentablemente se rompió y mucho durante esta presentación. Y infaltable, con más páginas, la revista de Rojo 7000. Ahí lo vemos a la máquina de Salazar y ya vemos cómo se había disipado la niebla y ahí sí se podía concretar el espectáculo. Comenzó en horas del mediodía. Y vamos a ir con las tres pre-finales de la categoría Areneros. En la primera vemos la alargada de esta especialidad donde Ezequiel Manso tomaba la punta. Ahí lo vemos a Ezequiel. Segundo está Marcelo Paredes y en este caso tercero Carlos Valo, que había sido excluido en la clasificación por trocha. Iba a hacer una buena pre-final, pero lamentablemente de nuevo lo iban a excluir por trocha cuando finalizaba la primera pre-final. Fíjense cómo va a ir modificándose el circuito a medida que se corran las pre-finales. Cuando pasa la máquina de Nico Goicochea. Ezequiel Manso haciendo la punta, pasando abierto en ese sector. Todavía es segundo Marcelo Paredes y ya Carlos Valo lo iba a ejecutar metros más adelante. Y acá vemos con esta cámara el paso. Ahí vemos a Paredes, Carlos Lole Valo. Acá lo vemos complicado a la máquina de Jorge Martínez. Pasa también José Martínez, pasa Marco Sorci y el resto de los protagonistas. La triunfo de Ezequiel Manso en esta primera pre-final. Segundo, en pista Carlos Valo iba a ser excluido. Segundo quedó Marco Sorci. Tercero, José Martínez. Y cuarto, Nico Goicochea. Vamos a la segunda pre-final. Que iba a tener a Sebastián Cuevas como dominador. Claro, vemos en el inicio los sereneros hacen un sector más amplio que el Safari. Para evitar esa parte interna, estos vehículos de simple tracción. Y acá vemos cuando Sebastián Cuevas toma la punta. Segundo iba a estar ahí Hernantista. Más atrás lo vemos a la máquina de Javier Vicente, el del Coyunco. Jorge Morales, el de Mar del Plata. La máquina de Martín Río. Y la punta controlada por Sebastián Cuevas. Fíjense cómo ya saltaba, cómo se complicaba ese sector. Y van por donde podían. Ahí lo vemos a Jorge Lescano. También a Gabriel Boucio. Y a Javier Vicente que va adelantando posiciones. Está el chimuelo. Jorge Morales, el piloto de Mar del Plata. Acá Mariano Pascual, el de Miramar en sus primeros momentos en la categoría. Y Sebastián Cuevas no iba a tener inconveniente de ganar la segunda prefinal. Segundo Jorge Lescano. Tercero Javier Vicente. Cuarto Gabriel Boucio. Quinto Jorge Morales. Sexto Juan Gabilondo. Y séptimo Mariano Pascual. Ahí vemos a la familia Berriello. Marcelo, Diego y Luquitas. Mirando atentamente la tercera prefinal de la categoría Areneros. En esta prefinal vamos a ver en primer lugar a Julián Paredi. Y cuando se larga esta competencia le vemos a Julián Paredi. Pero fíjese, neumático delantero derecho. Incluso hasta se ve el extremo en el piso. Lo manejaba como podía. Esa rueda estaba loca. Sumado a que tenía que abrirse en ese sector para evitar lo roto. Pero venía ganando Julián Paredi. Hasta segundo ahora Nicolás Echeverry Garay. Ahí vemos a la máquina de Manuel Barzán en el tercer lugar. Más atrás lo vemos a Federico Alonso. Y acá vemos cuando Nicolás Echeverry Garay obviamente toma la punta. Tras el problema que iba a tener Julián Paredi que lo vemos más adelante. Y sigue. Fíjese. La rueda delantera derecha va por donde puede. Julián lo lleva también complicado. Y lamentablemente iba a tener que abandonar metros más adelante. Lo vamos a ver cuando lo supera Federico Alonso. Ahí lo vemos en esta cámara. Cuando incluso va fallando el auto de Julián. Mucha exigencia. Y no va a tener posibilidades. El dron de Raúl Sebastián Rizzo y su hijo León. Ahí lo vemos. Ambos con este dron que va a mostrar las imágenes tanto de Areneros como de Safari. Fíjense cómo estaba el circuito. Lo vamos a ver la semana que viene en las finales. Triunfo de Nicolás Echeverry Garay. Segundo quedó Federico Alonso. Tercero Juan Manuel Luna. Cuarto Franco Duvancet. Quinto Jorge Morel. Y sexto Emanuel Barzán. Llega la bandera a cuadros. Juan Manuel Luna. En tercer lugar el piloto de San Clemente del Tuyú. Llegamos al final del programa de hoy. Nos queda pendiente para la próxima semana. Todo lo que son las pre-finales de las categorías Safari. Y las finales. Todas. La de Safari, Areneros. Vamos a estar con toda la actividad que nos dejó la segunda fecha en el predio municipal de Villa Gesell. Además vamos a tener, porque este fin de semana en el circuito Arbolito de Coronel Vidal, se presentan las categorías APAC, Turismos por 1850 y Tercer del Sudeste. Así que vamos a estar con el resumen de esas categorías. Antes del cierre, te recomiendo la revista de mayo de Rojo 7000, que ya la pueden estar pidiendo en su comercio amigo, porque es de distribución gratuita y bueno, ya la hemos estado repartiendo. Así que la pueden conseguir con todas las novedades y toda la actualidad de nuestro automovilismo. Nos despedimos como siempre saludando y agradeciendo a todos los canales que retransmiten Rojo 7000 y nos vemos dentro de 7 días. ¡Gracias!